¡Oh, oh, oh! ¡Lamparita, lamparita maravillosa! ¡Me vas a conceder este deseo! ¿Eh? 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 ¿Me lo concedes o no? ¿Eh? ¡No te escucho! ¿Eh? ¡No me lo puedo creer! ¡Mi sueño se ha cumplido! ¡Estoy en casa de Arantxa! ¡Qué fuerte, tremendis! ¡Y es una tienda! ¡Y el castillo! ¡Guau! ¡Hola! ¡Arancha! ¡No me lo puedo creer, Arantxa! ¡Estoy en tu casa! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo he llegado aquí? No lo sé. He pedido un deseo y he aparecido aquí. ¡Qué guay! Mi sueño era ser dependiente en una de tus tiendas. ¡Y ya las hay! ¡Corre, ven a verla! ¡Pues venga, vamos! Arantxa, te voy a enseñar todo lo que tengo en mi tienda. ¡Y es de disfraces! ¡Guau! ¡Qué guay! Aquí tengo los perfumes. Hay muchos distintos, todos de princesas. ¿Cuál te quieres probar, Arantxa? Pues este. Vale. ¡Qué bien huele! ¿Os gusta Tremendings? ¡Yay! Pues tienes suerte, Arantxa, porque estos están de oferta. Tienes que elegirte otro que va gratis. Pues entonces vamos a ver... ¿Este con cuál? Este. Vale, yo te los voy guardando. Vale. Bueno, te voy a seguir contando lo que hay en la tienda. Tenemos todos estos disfraces y los zapatos a juego. Te voy a elegir el que te guste y te lo vas probando. Este es muy elegante. Sí, este es de Elsa. Conozco todos los animes. Este es todo de oferta. Este me gusta mucho a mí. Es de la cenicienta. Ya. El de la bella durmiente. No, no. A ver... El de Miranda. Creo que se dice así. Otro de Elsa. Y colas de sirenas, ¿no? Sí. ¿Cuál quieres? Pues yo creo que el de vallana me lo voy a probar. Vale. Elige otro que es el también de las pruebas. Pues el de la bella durmiente porque estoy entre esos dos. El que me quede mejor me lo quedo. Es de la fe y la bestia. Así es. De la bella y la bestia. ¿Algún otro? Pues no. Pues acompáñame que te lleve el probador. Vale. Ven, Arantxa. Este es el probador. Pero qué guay. Una tienda con probador de castillo. Claro, que es de princesas. Vale. Pues me los voy probando, Lara. Vale. Y te voy buscando unos zapatos a juego y también una diadema. Vale. A ver qué zapatos le dijo Arantxa. Estos para los de vallana. Sí. Y para los de la bella, no sé. Estos. ¡Guau! Y ahora la diadema, claro. Tremente. No me lo puedo creer, que estoy en casa de Arantxa. ¡Guau! A ver, esta para la bella y la bestia. Y el otro, a ver cuál era. Ah, vallana. Esta. Pensaba que era para Blancaneuves, pero también queda bien. ¡Bien! ¡Arantxa, ya tengo los accesorios! Vale, yo ya he terminado. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué guapa! Gracias. Mira, estos son los que te vas a probar. Y este también. Vale, pues me los voy a probar y a ver qué tal quedan. ¡Guau! ¡Qué guapa, Arantxa! Gracias. Si quieres, pruébate el otro y te doy los accesorios. Y luego eliges cuál de los dos te llevas. Vale. Que te los dejo aquí. Y ahora cámbiate. Arantxa, mientras terminas, voy a preparar la nota con el precio de los perfumes. Venga, ahora mismo. Voy a dejar esto aquí. Y... Así no se me ha olvidado nada. Ya tengo los perfumes apuntados. A ver, ¿qué disfrace elige? ¡Guau, Arantxa! Bien, ya he terminado. ¡Guau! Esta es preciosa. ¡Bien! Ya sé cuál me voy a llevar. ¡Este! ¡Claro! Es el más guapo. Bueno, me lo quito y volvemos a la tienda a coger más cosas. Vale. ¿Me das el de ballena para ir colocándolo en la tienda? Vale. A ver, te das el de ballena. ¡Ay, Dios! A ver. Voy a dejar aquí mi pecha. A ver. ¡Ay, Dios! Esto es muy difícil. Así. A ver. Muy bien. Ahora lo colgo aquí. ¡Ay, no me acuerdo de mi propio alcalde! ¡Ah, sí! ¡8 euros! Pues bueno, ya he recogido todo lo que hacía. Venga, ahora te lo meto en la bolsa. Vale. La corona me la llevo. Vale. También me llevo el vestido. Vale. Mejor te lo llevo en la otra bolsa porque si no se va a romper. Vale. Pues también me llevo los zapatos. ¡Uy! Coge el vestido, por favor, que tiene... Vale. Yo lo cojo, yo lo cojo. La bolsa la pongo aquí. Vale. Coge otra bolsa. Dame el vestido. ¡Ya está! Gracias. Te lo dejo aquí por si quieres mirar otro poquito la tienda. Pues sí, voy a mirar otro poquito la tienda a ver si hay otras cosas que me gusten. Aquí tienes todos los monederos. ¡Me encantan! Y ya sé cuál cogerme de todos los monederos. ¿Cuál? ¡Este! ¡Guau! ¡Ay, sí, qué mono! Es japonés. Entiendo un pelín la letra japonesa. No me digas. Sí. Sí. ¿Te las enseñó? Vale. Aquí tenemos todas. Vale. Pues las voy a mirar. Esta está bastante bonita. A ver. Esta tiene un helado súper cookie. ¡Guau! A ver, esta pone dance a all day, que es bailar todo el día. ¡Yay! ¿Sabes cuál me llevo? ¿Cuál? Me llevo esta. Vale. También es mi favorita. La mela y la guardo aquí en la bolsita. Como has comprado muchas cosas, te voy a regalar un brillo de labios. ¿Cuál quieres de todos estos? Pues quiero... ¡Este! Segurísima. Vale. ¡Chilísimo! Bueno, pues te voy a hacer la cuenta. Vale. A ver, el vestido 16. A ver, zapatos de qué es. Diadema 8. Perfume de qué es. Gorra 6. El moledero 3 euros. Y el brillo de la vida es de regalo. A ver si me vale. Compra esto algo más. Pues ya está. El total son... 106 euros. ¿Vale? Pues voy a pagar con tarjeta, ¿vale? Vale. A ver, cojo mi monedero. Toma tu tarjeta. Y el ticket, por si tienes que devolver algo. Venga, pues a ver, que me lo guarde el ticket. Bien guardadito, que no quiero que se me pierda. Por si tengo que devolver algo, no quiero perder nada. Aunque todo está muy bonito. Toma. Gracias. Muchas gracias por tu cumbre, Arantxa. Espero verte pronto. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, chicos, mi sueño se ha cumplido. Remendings, pasaros por mi canal, los juguetes de Arantxa, que está súper chuli. Que tenemos otro video juntas. Venga, ir corriendo, ir corriendo, que está chulísimo. Si os ha gustado el video, dadle un like. Y suscribíos y dadle a la campanita para no perder el nuevo video mío. Adiós. Adiós. Muah. 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 Gracias.